El Hostal El Salitre está situado en Antofagasta, ofrece conexión wifi gratuita y sirve un desayuno gratuito diario. Todas las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana, portable y baño privado. Algunas tienen zona de estar. El Hostal Salitre cuenta con recepción 24 horas. En la recepción hay una cafetera. El Hostal El Salitre está a 17 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cerro Moreno, el aeropuerto más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.